¿Qué tal amigos y amigas? En historias impactantes compartiéndoles estas imágenes de lo que está ahí viendo, de lo que está aconteciendo ahorita en estos instantes en lo que es Ekatepec, Estado de México. Amigos y amigas, en esta plaza famosa, en la gran plaza Las Américas, miren nada más, tremendo incendio el cual se está registrando en estos minutos. Un terrible incendio se está suscitando en una bodega de zapatos, en una zapatería, hasta la gente está espantada, están saliendo, están huyendo amigos, mucho humo. Esto es lo que está habiendo en Plaza Las Américas, Ekatepec, Estado de México. Las razones por las cuales este incendio se originó son desconocidas amigos, todos los incendios se originan de manera misteriosa. Aquí les comparto todas las imágenes de lo que está pasando en Ekatepec de Morelos, Estado de México, aquí en Ekaterror amigos. Vamos a checar, vamos a ver todas las imágenes, afortunadamente no se reportan personas con algún tipo de daño, sin embargo, la plaza, una parte amigos, donde se encuentra la zapatería, quedó chamuscada, los locales desaparecieron. Miren nada más, cómo quedaron las instalaciones, hasta aquí estas imágenes, hasta aquí este reportaje, de lo que está pasando ahorita. Ya llegaron los bomberos, sin embargo, miren cómo quedó la plaza. Comenten, compartan. Comenten, compartan. Comenten, compartan.